¿Qué podría ser? Fíjate, me estaba haciendo infiel Amor, mira, está precioso, deberías medírtelo ¿Tú crees? Se me verá bien Sí, se te va a ver muy bien Pues me lo pruebo ¿Te lo pruebas? Me lo pruebo Sí, claro Claro, por supuesto Ey, oye, espera ¿No crees que este mariquí está medio raro? Pues es un maniquí ¿Qué va a tener de raro? Pues está raro Buenas tardes, ¿puedo ayudarnos en algo? Sí, por favor, ¿le puede mostrar ese traje de baño a mi esposo? Que raro, nunca lo había visto Pero se lo puedo buscar, si usted puede acompañarme Sí, sí Ay, no, este mariquí se parece mucho a... No, no No, me estoy volviendo loca, ¿no? Ahora, pues, ¿qué te pasa? Nada Todo bien Ok, vengo por ti ¿Para qué? Para que me acompañes y que me digas lo guapo que me veo con este traje de baño Amor, tú te ves guapo con lo que sea, ve tú solo Pues sí, me preocupo que me levantes el ego tantito, ¿no? No lo necesitas, ya tienes demasiado Ve tú solito, dale, corre Aquí te espero No, 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 nokö No, no, no ¿No? ¿Bueno? Bueno, amor, hola ¿Amor? ¿Bueno? Hola, sí, hola, no te escucho Bueno, ay, no te escucho Esa maldita infiel La señorita está tardando mucho, ¿eh? ¿Demasiado? Sí ¿Y por qué? Pues no sé, ya me cansé de estarle esperando Pues voy a esperar el otro rato, ¿no? No, pues mejor vámonos a otro lado No, si ese traje de baño te gustó mucho Tú lo escogiste Pero sé que te va a gustar mucho, córrelo Ándale ¡Mi amor! Hola ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Aquí? Yo vine a comprarte un regalo para la cena Ay, amor, qué linda eres Ay, sí, sí ¿Y qué? Dime, ¿qué me grabaste? ¡Ah! ¿Qué? No ¿Qué me gusta de él? Mira, allá hay una biblioteca Deberías ir a buscar algo Ay, amor, pero tú sabes que a mí no me gusta leer ¿Por qué iría yo ahí? Ay, pues porque a mí sí me gusta leer Deberías ir a buscarme un libro Bueno, está bien ¿Sí? ¿Sí? Correcto, correcto ¿Te quedó? No ¿No? No, 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 la señorita No estaba Déjame terminar Es muy feo cuando no terminas No, la señorita sí estaba Lo que no estaba era el traje de baño El traje de baño Ajá, el traje de baño Pues ve y busca otro No, ya me cansé de estar buscando Ya te cansaste Mejor, mejor vámonos a otro lado Es a otro lado para comprar otra cosa Ah, no, mejor ve y busca otro que te guste Ay, ya me cansé de buscar Corre, corre, corre Corre, no, no Corazón Corazón, cómo te quiero Oye, encontré el libro perfecto para vosotros El libro perfecto Sí, así es Pues ve y déjalo en la caja y yo ahorita paso a pagarlo Perfecto, perfecto Pero corazón, no sé, tengo hambre ¿No te santojo de algo tú? Algo ¿Sí? ¿Cómo de un café? Ándale, sí Un café, entonces puedes ir al café que está a la vuelta Y luego te veo ahí Perfecto Ok Pues no tardes mucho No, no me voy a tardar Está bien, sí Te quiero Yo también ¡Amor! Debe ser difícil, ¿no? ¿Qué cosa? Tener a dos hombres en la misma tienda Pues pudiera tener a tres Sí, yo quisiera Qué cínica de verdad No, sí, sí, es difícil Es difícil porque Isaias Isaias es mi esposo Hemos pasado muchos momentos juntos Hemos planeado un futuro juntos Pero Gerardo Gerardo es muy sexy Y me hace caso de lo que yo quiera Es lo que merezco, ¿no? Pues ellos no ¿Qué te parece si vas con mi esposo Y le buscas algún otro traje de baño? Y si le gusta el que le des Pues entonces entreténlo Haz lo que se mida todo lo que está en la tienda Ok Si quiere algo Mira, puedes dejar esta tarjeta Y que pague con ella Perfecto, yo me encargo Sí, sí Perfecto Amor, ¿por qué tardaste tanto? Porque estaba en la biblioteca comprándote tu regalo Ay, corazón, qué linda eres ¿Y el regalo? El regalo Ay, mira, no importa Mira, te quería comentar algo en la cena Pero la verdad que ya no aguanto más ¿Qué pasó? Dime Es que te quería decir que ¡Te quiero proponer matrimonio! ¿Qué? ¡No! Cállate, ¿estás seguro? ¿Súper seguro, corazón? Aparte, mira Sobre los gastos de la boda Ni te preocupes Que yo mismo lo voy a hacer Todo Todito ¿Qué tienes, corazón? Ay, amor Este cosito rojito Como tomate Ahorita vengo, voy al baño Sí, está bien Yo también Podría así por la noticia Basta para... Ay, sí Ay, Mariana ¿Qué tienes? ¿Estás bien? No, 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 no Estoy bien ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Gerardo y Isaías Están aquí en el mismo lugar Ay, no es cierto ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Luego hacerle algo así A tu esposo Isaías Que él es tan bueno contigo Pues sí Pero es que eso lo pasó Gerardo se acercó Tú sabes la historia No pude resistirme Sus encantos y... No ¿Sabes qué? Deberías de decirles a los dos Confesar todo esto ¿Qué les voy a decir? Estás loca No, no Mejor... Mejor tú Deberías de ayudarme ¿Ayudarte? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Vas a ir Y si te encuentras a Isaías Tú lo entretienes Y yo me voy Bye No No, no, no Tranquila Todo va a salir Ven, respira Y te vas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Pale! Ay, sí, sí ¿Estás bien? Sí, estoy bien Siempre te andas tropezando Tú por todos lados ¿Qué andas haciendo aquí? Nada aquí Vine a tomar el aire Pues voy saliendo de la tienda Ay, sí, es cierto Pero al final Sí compré algunas cosas ¿Qué compraste? Unas playeras Un par de pantalones Haz tú unos zapatos Elegantes 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 Ay, muy bien, amor Y ¿Y las bolsas? ¡No! ¿Las de las comidas? Esas las van a llevar al coche Ah, ok Muy bien Deberíamos irnos, ¿no? ¿Irnos? Sí No Es que Fíjate que Me encontré a Gaby Gaby Sí Gaby Mi amiga De hace tiempo Gaby Gavita Gaby Ah, ya Gaby Me encontré a Gavita ¿Y qué tal si Si te vas adelantando Y me esperas en la casa? Yo quería un elote Un elote Sí Te lo llevo Y vemos una serie o algo ya que regrese ¿Una serie? Sí ¿O algo? O una película ¿Película? Sí Lo que tú quieras Ok Sí Sí, sí, sí Sí, pues ve con Gaby No No, ve con Dios Amor mío Oye, ¿por qué te fuiste? Me siento muy solo Me siento como un perro abandonado Un perro abandonado Sí Ay, amor Es que me habló Gaby de emergencia ¿Gaby? Gaby ¿Sí? ¿Gaby? Gavita Ah, Gavita Gavita Ah, ya Mucho tiempo que no la ves, ¿no? Sí, mucho, mucho tiempo Y... ¿Qué te digo? Nada Que... Nada Voy colgando Ah, ok Nada interesante Pero... Este... A ver, a ver, a ver, amor Te veo muy estresada ¿Está todo bien? No, sí estoy algo estresada Pues si quieres te puedo desestesar Está bien Ok ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? No, soy su esposo ¿Tú quién eres? ¿Tú su esposo? Yo soy su novio ¿Su novio? ¿Novio? ¿Sí? ¿Su novio? Estamos casados, Marian ¿Casados, casados? No, Marian, ¿qué te explica eso? Tienes que explicar todo esto Casados Sí, casados ¿No te acuerdas? No, de mí, ¿cómo me acuerdas? ¿No te vas a acuerdas que estás casada, Marian? Sí, me acuerdo No me acuerdo ¿Qué? ¿Cómo que no te acuerdas? Oigan ¡Cállate ya! ¡Cállate tú! ¿Tú? El esposo aquí soy yo Yo te hablo como yo Cállate, ¿eh? Cállate, cállate Cállate tú ¿Qué te pasa? Cállate, cállate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uf Cayó redondita, Gerardo Pero sí que redondita Redondita, Gerardo Ay, Dios mío Y sí, sí peleas bien, ¿eh? Claro Habla bien Habla bien Mira, por cierto Gracias por los regalos ¿Regalos? Sí, los regalos ¿Los regalitos? Los playeros Las camisas Si te llegan 30 mil 40 mil pesos a tu cuenta Está muy bien, ¿eh? Fuimos nosotros ¿30 mil? ¿Qué demonios le sucede? Por cierto, Mariano Te quiero decir algo No me quiero casar contigo Bueno, adiós Tonta Que te vaya bien Vamos a hacerlo perfecto ¿Qué demonios estás haciendo Besando a la vendedora? ¿Qué demonios estás haciendo Tú reclamándome algo? ¿Cómo que qué demonios, Isaías? Explícame Explícame ¿Tú a mí qué haces aquí? ¿Con qué cara vienes a Decirme estas cosas, Mariano, por favor? ¿Cómo que con qué cara? Si tú y yo somos Somos pareja Fuimos Y fue un gran error de mi parte Ah Así que yo fui un error para ti No No fuiste ningún error En realidad el error lo cometí yo Al no darme cuenta de la falsedad que había delante de mí Al no darme cuenta de cómo jugabas y jugabas Y volvías a jugar conmigo Ese fue el gran error que cometí Bueno, Isaías, pero Todos cometemos errores Ya ves, mírame a mí Yo cometí un error al estar con Gerardo Pero ya no pasa nada más Aprende de tus errores entonces Y no los vuelvas a cometer Bueno No busques una oportunidad, Mariano Porque no te la voy a dar Y ella No es una vendedora Ella es Crisol Ella también formó parte del plan Y nos ayudó con todo esto Y claro que lo hice con mucho gusto No voy a dejar que jugaras con dos grandes personas Además vienes a humillarte, a pedir perdón No tienes un poquito de vergüenza, de verdad Y maldita zorra Te voy a meter un gran golpe No, yo te lo voy a meter a ti Yo te lo voy a meter a ti Nadie le va a meter nada a nadie Sin su consentimiento Ay, por eso fue que me fui con Gerardo Ay, Mariano De plano contigo Ahora vienes a querer humillarme A quererme dejar en el suelo O algo así Por favor No recurres a ese tipo de cosas Nomás para sentirte mejor tú No, 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 mi amor Estás confundiendo Yo solamente quería que me dieras otra oportunidad Podemos volver a ser felices Hacer todos los planes que teníamos juntos Tener esos hijos que queríamos Sí, ¿verdad? Sí Sí, ¿no? Sí podríamos Sí podríamos Sí Claro que sí Sí podríamos Si no hubieras hecho las estupideces que hiciste Si no te hubieras revolcado con Gerardo Cuando estabas conmigo Mientras nosotros planeábamos Tener una vida juntos Una boda Una familia Una casa Los viajes La luna de miel Todo, Mariano Isaías Isaías, nada ¿Qué quieres? ¿Que me calle? Sí Cállate ¿Por qué no mejor le haces frente a lo que tú solita te has ganado? Amor, es que Como ya Deja de llamarme amor porque no soy tu amor Isaías Como ya te lo dije Podemos Volver a empezar Podemos Podemos No podemos No podemos No podemos volver a empezar algo ¿Y qué quieres? Que yo ignore lo que hiciste Que yo ignore Que si yo no me daba cuenta de las cosas Tú nunca me lo ibas a decir Ay, ¿a poco tú nunca lo hiciste? Claro que no, Mariano Ya lárgate y vete de aquí Déjanos ser felices Se van a arrepentir, malditos No Tú te vas a arrepentir Porque la persona que más te quiso La persona que más he entregado Y que más planes ha hecho contigo en la vida Fui yo Te aseguro, Mariano Te aseguro por lo que más quieres Que nunca Nunca vas a volver a encontrar algo igual Te aseguro que sí lo voy a hacer Ojalá que sabes y lo valores y lo encuentras Tranquilízate Ya se fue y me tienes a mí Lo sé, lo sé Y perdón No quería que tú pasaras por este tipo de cosas Simplemente me sorprende y me molesta tanto Que a pesar de todo el daño Y de todo lo que hizo Quiera venir a arreglar las cosas Por favor Me parece tan hipócrita de su parte Y... ¿Sabes qué? Olvídalo Y no quiero que te sientas mal con lo que dijo Porque no tienes razón Solamente lo dice porque está dolida Y porque quiere humillar a la gente Para que... Para que se sientan igual o peor que ella No te preocupes Ya... Ya olvídalo Tú y yo estamos juntos Y eso es lo más relevante Tú sabes que yo te quiero desde hace años Y por fin llegó nuestra oportunidad Al fin llegó Y te aseguro que esta vez Esta vez voy a dar todo de mí Y vamos a ser muy felices Lo vamos a hacer ¡Gracias!